Presidente, a Porta Meus, los partidos políticos van a pasar una carta de despedida de los oficials del ministro José y Juan Estonio Polizurro y yo les preguntan en la Comisión de Incienda y el personal al señor Presidente si conocí la carta y qué despedida de estos oficials y qué opinión tenían respecto y quiénes venían en el octavo. Entonces el Presidente y todos los miembros del Equipo Polar que forman esta Comisión nos van a decir que la descomendecían. Pero a mí me va a importar la cuestión a qué aportaba así al Pleno porque realmente es muy grave las cuestiones que plantejan estos oficials que se me van de dedicar así. Y nosotros somos y nos sentimos y queremos seguir siendo policías, oficiales de policías y nuestros superiores, Gerardtus, American Team, después de mucho por fiar, han logrado convencernos de que no quieren policías. Gracias. 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 Bueno, señor Alcaldesa. Bueno, nosotros vamos a apoyar, sin duda alguna, la urgencia, creemos que es un tema verdaderamente urgente y si alguien argumenta o vota en contra de urgencia, pues muestra una cobardía política muy importante y sin precedentes. Y a nosotros nos preocupó también enormemente cuando se hizo en la Comisión la pregunta de si eran conocidos el resto de miembros corporativos, o sea, los integrantes del equipo de gobierno, de este escrito oficial y registrado, que nos dijeran que no. Entonces, esto también es un síntoma de cómo funciona el equipo de gobierno, es decir, el portavoz del Partido Popular no informa a sus integrantes, y eso nos parece grave y lamentable. Bueno, asimismo, los hechos que se relatan en este escrito registrado oficial es una situación muy grave, unos hechos muy graves, se hacen acusaciones con pruebas muy graves, y por tanto nosotros creemos que sí que hay que abrir una comisión de investigación, porque esto afecta a un servicio público fundamental y básico como es el servicio de seguridad. Señor Estaducer, le recuerdo que está usted en su turno de apoyar o no la moción y no de entrar dentro del fondo de Iñeo. Le queda un minuto para defender la ausencia de la moción. Termino en menos, además sabe que yo me he inclinado muy bien a los tiempos, señora Susana Márquez. Este escrito apunta directamente a usted, a la alcaldesa. Por lo tanto, yo tengo dudas si usted puede ser parte y puede intervenir y puede decidir no crear esta comisión. Y lanzo esta pregunta para que jurídicamente se me aclare. Y yo creo que la comisión es importante para esclarecer los hechos y porque tenemos que dar, como representantes públicos, como usted decía, un ejercicio de transparencia a la ciudadanía. En ese sentido, votaremos sí a la urgencia y si el PP no tiene esa cobardía política, votaremos sí al fondo. ¿Me gusta el Ramón? Sí, también muy brevemente vamos a votar a favor de la urgencia. El tenor de la carta nos parece durísimo, el contenido que recoge la carta también. Y es muy lamentable que funcionarios que llevan muchos años desarrollando su servicio y su labor en este ayuntamiento tengan que marcharse de su pueblo, porque algunos son incluso vecinos del ICASIM, para poder desempeñar sus funciones con plena libertad. Gracias. Señor Estad Rucer, a título aclaratorio, la alcaldesa como responsable máxima de la policía local puede y es más, debe de intervenir en este punto. Quien no ha podido ni estar presente es una de nuestras concejalas que por incompatibilidad familiar ha tenido que abandonar el pleno, como usted sabe, pero no hay ningún tipo de incompatibilidad para que yo pueda intervenir y deba intervenir en este punto. Usted acusa de problemas graves, mire, las ilegalidades se solucionan en un juzgado y cada vez que sale usted también por propia experiencia, porque le ha tomado de cerca, siendo policía en excelencia como es, cuando algún compañero de su grupo ha querido o ha pretendido llevar a los juzgados algún tema estrictamente policial, ha perdido, siempre ha perdido, siempre le han dado la razón a los funcionarios y a esta casa. Pero bueno, si hay alguna ilegalidad, yo siempre digo que para eso están los juzgados. Bueno, señor Fernando, la carta de despedida, els interessats la vam fer arribar als portaveus, el portaveu de l'equip de govern que es el señor Mauro Soliva y me van trasladar también una còpia a mí como alcaldesa. Evidentment, yo diré que la còpia se tenía que donar, vamos, publicitar al resto de membres de la corporación, entendiendo que es algo estrictamente personal en noms y apellidos, los temas de personal en el grupo se tratan en muchísima cura, en muchísima cura. Y el portaveu, el conocedor de la carta y la alcaldesa también, de eso como usted va a preguntar en la Junta, en la Comisión Informativa, la resta de membres, algo estrictamente personal. No tenían ningún tipo de... Conísimente, entre otras cosas, tampoco nos van a autorizar a estas personas a que vosotros lo feren públic al resto de la corporación, sino a tres veces digo, entén más dados al resto de miembros de la corporación y vosotros lo agueréis en fe. Mire, lo que vosotros voy a hacer aquí, cortando a pleno una carta estrictamente personal, dirigida a los portaveus, lo que voy a hacer y lo que pretén vosotros es montar un circo del que desde luego no anima a participar. No anima a participar. El tema es personal, se solucione en los espachos. Es profesional, en los jefes. Y es de presuntes ilegalidades en el surgato. Nosotros, desde luego, no anem a participar de un cirque inmediato que nos dé a mi mundo montar, portar así, así, a pleno, esta moción. Señora secretaria, pasamos a votación. Se somete a votación la urgencia de la moción planteada por el grupo político del blog con registro de entrada a 11.210. ¿Votos a favor de la urgencia? Siete. ¿Votos a en contra de la urgencia? Ocho. Con lo cual, no prospera como ley de absoluta.